Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un ingrediente que no solo añade color y sabor a tus platos, sino que también está repleto de beneficios para la salud, el pimiento rojo. Desde fortalecer tu sistema inmunológico hasta mejorar la salud de tu piel, esta versátil verdura tiene mucho que ofrecer. Quédate con nosotros mientras exploramos 6 increíbles beneficios del pimiento rojo que no querrás perderte. Beneficio 1. Alto en vitamina C. El primer beneficio que debes conocer es que el pimiento rojo es una fuente extraordinaria de vitamina C. De hecho, un solo pimiento rojo puede proporcionarte más del 150% de tu ingesta diaria recomendada. De esta vitamina esencial. La vitamina C no solo refuerza tu sistema inmunológico, sino que también es crucial para la salud de tu piel, ayudando a la producción de colágeno y protegiendo tus células del daño oxidativo. Beneficio 2. Promueve la salud ocular. El pimiento rojo es también un gran aliado para tus ojos. Esta verdura está cargada de vitamina A y antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, que son fundamentales para mantener una buena visión. Consumir pimientos rojos regularmente puede ayudar a prevenir problemas oculares relacionados con la edad, como las cataratas y la degeneración macular, manteniendo tus ojos saludables por más tiempo. Beneficio 3. Apoya la pérdida de peso. Si estás buscando perder peso o mantenerlo bajo control, los pimientos rojos pueden ser un gran aliado. Son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que ayuda a mantenerte lleno por más tiempo sin añadir demasiadas calorías a tu dieta. Además, contienen capsaicina, un compuesto que puede aumentar el metabolismo y ayudar en la quema de grasa. Así que, no dudes en añadir pimientos rojos a tus comidas. Beneficio 4. Reduce la inflamación. El pimiento rojo también es conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Los antioxidantes y los compuestos bioactivos presentes en esta verdura, como la quercetina, ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es fundamental para prevenir enfermedades crónicas como la artritis y las enfermedades cardíacas. Incorporar pimientos rojos en tu dieta puede ser una excelente manera de combatir la inflamación de forma natural. Beneficio 5. Mejora la salud cardiovascular. Otro beneficio increíble del pimiento rojo es su capacidad para mejorar la salud cardiovascular. Gracias a su alto contenido de potasio, los pimientos rojos ayudan a regular la presión arterial y a mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Además, sus antioxidantes ayudan a reducir el colesterol malo, LDL, y a prevenir la acumulación de placa en las arterias, lo que protege tu corazón y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Beneficio 6. Favorece la salud mental. Por último, pero no menos importante, los pimientos rojos pueden tener un impacto positivo en tu salud mental. Esta verdura es rica en vitamina B6, que es esencial para la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, los cuales regulan tu estado de ánimo. Comer pimientos rojos regularmente puede ayudarte a reducir el estrés, mejorar tu concentración y mantener un estado de ánimo positivo. Y ahí lo tienes, 6 increíbles beneficios del pimiento rojo para tu salud. No solo es una verdura deliciosa y versátil, sino que también está llena de nutrientes que pueden mejorar tu bienestar general. ¿Cuál de estos beneficios te ha sorprendido más? Déjanos un comentario abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre salud y bienestar. Nos vemos en el siguiente vídeo.